En medio de la incertidumbre del huracán Béril, que tanto iba a afectar a República Dominicana al momento de la filmación de este capítulo, si uno mira hacia afuera en el sector de Bellavista hay un cielo despejado, el sol cálido, daría la impresión de que en las próximas horas no hay nada que temer pero en la medida que se aleja el huracán Béril, después de dejar a su paso en el malecón un desastre en donde vemos, por ejemplo, los asientos de cemento que están totalmente varados a un lado desterrados del pavimento y otros inconvenientes que se ven en videos al punto de que el malecón tuvo que ser cerrado pero bueno, hoy el día amanece con sol pero si se va a Béril, queda otra tormenta inmediatamente después del huracán y tiene que ver con la política y ocurre que como no se trata del PLD porque es un partido que está tan debilitado internamente que no puede darse el lujo de establecer urdimbres hacia afuera para debilitar al oficialismo y algo similar ocurre con la fuerza del pueblo en la que surge ahora un dilema entenderse en algunos puntos con el gobierno para hacer que elementos importantes de ese partido puedan oxigenarse al menos económicamente en los próximos cuatro años o apostarlo todo al líder y que el líder ahora más que nunca se avizora en el futuro a mediano plazo que volverá a ser el principal inquilino del Palacio Nacional pero que si se comete el error el error de nombrar a Guillermo Moreno como procurador a sabiendas de lo que le espera a Leonel habilitarían entonces por inercia a Omar Fernández como candidato presidencial en el 28 ¿Cuál es esa tormenta que golpea en el gobierno? Bueno, usted lo puede ver fácilmente en las redes sociales una vez más la gente de Carolina arremete contra la gente de David Cuellado y viceversa cuando se postean las fotos de esos mismos asientos esculpidos en cemento arrancados totalmente del pavimento alguien dice es ahí la obra de Carolina Mejía a lo que otro responde ve y pregúntale a tu ministro de turismo que fue en su gestión que se hizo eso en efecto tenemos que recordar que David Cuellado caramba fue alcalde 16-20 que apoyó a Carolina en el relevo pero ahora a men de que ella continúa el asunto es diferente y lo es porque es muy probable que ambos compitan por la presidencia en el año 2028 he escuchado no puedo confirmar esto pero repito he escuchado de gente que no juega de relajo decir que David Cuellado si no es candidato presidencial por el PRM en el 2028 lo será por cualquier otro partido pero que en el 2028 él se va a lanzar pero bien el punto es que ahora hay una encerrona ahora tenemos un escenario de aporía en la política dominicana al menos cuando se trata de ellos dos porque como David Cuellado fue alcalde en el 16-20 y Carolina lo fue inmediatamente después y sigue estando ahí el tema de tal cosa esto está mal bueno pues de inmediato ambos grupos van e investigan en qué gestión se hizo y si fue en la de David Cuellado de inmediato no eso no es culpa de ella eso le corresponde a fulano en este caso el fulano era el predecesor David Cuellado como usted comprenderá y yo no sé si ellos dos se están dando cuenta de esto este escenario favorece al presidente Luis Abinader y favorece a cualquier otro candidato o cualquier otro precandidato llámese Yayo San Slovatón llámese Wellington Arnold en aras de lo objetivo hay que incluirlo siempre a ellos cuatro entonces ¿por qué? bueno pues porque da la impresión de que tanto David como Carolina no tienen control de su gente y un general que no tiene control de su gente es de poco o a nada de fiar por parte del comandante en jefe que en este caso es el presidente Luis Abinader le favorece porque al ser ellos dos los que están en este dime y direte en este golpeteo y tomando en cuenta que los otros dos me refiero a Yayo San Slovatón y Wellington Arnold al menos no públicamente están tan avanzados como Carolina y David lo que queda entonces es que es necesario el liderazgo de Luis Abinader como presidente para contener estos enfrentamientos en otras palabras este ir y venir tú me das yo te doy de Carolina Mejía y David Collado lo que hace es robustecer la narrativa de Luis Abinader como líder único de ese partido porque como hay tantos aspirando en aras de que las cosas no se salgan de control se necesita ese elemento ante el cual todos van a acudir para tratar de poner las cosas en orden y ese elemento no es Ramón Albuquerque por citar un miembro fundador de ese partido ya que tiene tiene su aval no en base a no solo en base a la trayectoria sino en base a su condición de erudito y también en base a que es un fundador como tal no ahí es Luis Abinader el presidente Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dije una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con Lotte Don pero también hay que decir que esto afecta la imagen de ambos de cara a los otros dos candidatos Yayo Sanzlo Batón y Wellington Arnault cuyos equipos no se han visto hasta ahora en una batalla entre ellos o sea el equipo de Yayo atacando al de Wellington y viceversa porque hay que plantear sin decir que la culpa oigan oigan esto yo no estoy culpando ni a David ni a Carolina a mi la impresión que me da oigan bien la impresión que me da es que ambos equipos queriendo hacer el trabajo de cara a su jefe por un lado Carolina y por el otro David están exagerando la nota al punto de que han entrado en el ámbito de lo irracible porque créanme que no había necesidad de hacer un comentario quien sea que lo hizo primero ahí están los los asientos que puso Carolina innecesario porque lo que se quiere decir es que eso lo hizo mal ella pero entonces viene el otro equipo y dice mira investiga porque eso fue la gestión de fulano vayan donde él no hay necesidad de eso lo que queda ahí es no solo una falta de control sino también oigan lo que voy a decir ahora que esto no suena agradable pero alguien tiene que decírselo a ellos a ambos ahí lo que se evidencia también es una falencia una falta una ausencia ¿saben de qué? de criterio tanto Carolina como David se gastan sumas respetables en asesores yo no creo que ningún asesor que se respete mande ese tipo de estrategia lo que puedo olfatear es que incluso internamente en cada equipo existe una división entre quien traza la línea de comunicación en redes sociales y quienes trazan la línea de comunicación de los futuros candidatos porque no visualizo ningún asesor de comunicación política serio manejándose a un nivel tan chacuzero la tormenta o el huracán Berit Berit más bien pone de manifiesto pone de en evidencia ¿no? que los equipos de Carolina y la vi collado están manejándose de manera autónoma y a este segundo no lo están haciendo bien naturalmente tienen tiempo de sobra para corregir tienen tiempo más que de sobra para preocuparse en comenzar a manejar el arte ¿saben cuál arte? el arte de guardar las apariencias el arte de guardar las formas es más que evidente que no habrá entendimiento entre ellos dos hasta después de definirse quién será el candidato y tal vez o potencialmente presidente de República Dominicana pero créanme que de cara a un electorado que ha comenzado a evidenciar madurez les va a sumar a ambos manejarse en el arte de guardar las formas atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado otra vez otro mensaje para España mira ya se resolvió el problema el chantaje y lo que sale de ahí embalotonado y acusando al gobierno que nos vamos a ver en la calle ustedes verán y ustedes tienen que devolverle todo el dinero robado porque de la muerte de Trujillo hasta ahora a Nery nadie absolutamente a nadie ha defendido este pueblo y ha tenido un discurso como Roque Payá que Roque Payá hoy es una amenaza para este sistema nosotros lo sabemos general dígame usted estaba con Ramfis Trujillo si lo apoyó si ahora hace el crossover hacia Roque Espaillat que lo lleva a dar ese giro no no yo rompí con Ramfis por muchas cosas que no vamos mencionar no vamos a interaccionar en la entrevista a mencionar un pichón de Renacuado en esto no vamos a mencionar eso vámonos al grano a esto créanme que tendremos tiempo suficiente para hablar de todo no 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 yo sé lo que te digo no vamos a seguir en esto porque es interesante que el pueblo sepa esto no interaccionemos esto y tratar de que un pichón de Renacuado Ramfis que no tú quieres hablar de él lo primero que tiene que ser Ramfis en este en este país sabe que lo que ha dicho que renunció a la ciudadanía americana él no ha renunciado yo soy ciudadano americano y yo no me atrevo repito aquí este pueblo a renunciar de mi ciudadanía americana tú sabes por qué y eso es para Ramfis que lo estoy diciendo porque miles de haitianos van a tener la misma condición de Ramfis y van a ser candidatos a diputados senadores y a presidentes y por eso Rafael Perci que no soy un nacionalista un patriota no es que yo no quiero que un haitiano sea presidente en este país y él está apagando eso diciendo eso pero él no ha renunciado lo demostramos lo enseñamos él no ha renunciado de todos los dominicanos que han renunciado desde 1994 hasta ahora él no está ahí y para tú renunciar tiene que firmar unos papeles en una embajada en el extranjero dominicana tú quieres más de Ramfis no te detenga en Rafael Perci ya que se fue de ese partido y que no quiero volver jamás porque yo sé lo que se mueve ahí adentro él está oficiado y es parte de este damn viaje es lo que tiene que hacer hablar que con Fadul hicieron una reunión en Camp David él estaba ahí tú sabes con quién se reunieron ahí en Camp David en Camp David pero espérese el restaurante de Santiago el de Santiago Camp David o Camp David en Estados Unidos no no en Santiago ah Camp David y convieron ahí una vista una vista exquisita lo que yo te voy a decir ahora mira se reunieron ahí tú sabes quién fue a hablar con ellos ahí y se paró Ramfis y se fue a hablar con con ese hombre tú sabes quién es ese hombre quién Tony Turbí ¿sabes quién es? me suena Turbí sí ah te suena el de las el de las gasolineras yo no sé que le dieron el tiro la ve aquella llave tú sabes de quién ¿de quién? de Polito Mejía canchanchan de Polito Mejía por eso que yo te digo porque el Renacuajo dice cada rato que él es primo hermano de de Polito oye 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 por dónde viene todo esto toda la trama y yo le pregunté y te voy a dar un dato al pueblo dominicano por lo que tiene que saber elecciones no había pasado el escándalo del niño un impasse un documento del partido de Rampi que le prohibía a todos los dirigentes contactar a opar soportar a Roque para allá oigan esto y él lo lleva como candidato y ese ese documento lo tenemos nosotros ese documento lo hemos hecho público ¿sabes lo que pasó? oigan dominicano lo que voy a decir yo estoy en en el cuartel que nosotros le llamamos el cuartel general le llamamos el nido y yo estoy en la terraza del patio con dos compañeros discutiendo y me suena el teléfono a mí que tengo el teléfono y yo veo el número no es no lo conozco el número pero yo contesto los teléfonos que no tienen número en ese tiempo usted estaba con Ramfis en ese tiempo no, no, no eso es ahora ok, ok, ok antes de las relaciones tres días antes ya habían pasado unas declaraciones de Roque que acusaba a al partido y todo eso a partido y también a Fadul y Fadul me llama a mí Ernesto Fadul a mí Ernesto Fadul el insigne intelectual y que le guardo mucho respeto a él con el teléfono ¿cómo te estás? no es percibio que yo estoy llamando a Roque Roque no me conteste el teléfono ya ah sí yo lo sé ya porque ya me lo habéis dicho y yo le pregunto a Fadul lo siguiente dominicanos doctor Fadul ¿cómo es posible que usted siendo vicepresidente de Roque para allá en el problema de la frontera que por primera vez varios dominicanos que fuimos allí nos pusimos de pie y llamamos al capié al pueblo dominicano demostramos que sí esa es la patria de nosotros ahí se quedó sellado ahí esos oficiales se portaron muy bien por cierto con mucho respeto ¿cómo es posible don Fadul que usted no saliera siendo usted vicecandidato a defenderme porque nos cogieron preso allá no que yo pero pero usted fue candidato usted tenía que decir algo ni Ranfi tampoco dijo nada se quedaron hallados y le hago la siguiente pregunta Fadul usted vio la carta que nos prohibía nosotros que los dirigentes del PET soportaban apoyaran a Roque para allá sí pero tú sabes que van 12 la última que le hice doctor Fadul porque los muchachos que está hablando él está hablando un hombre de 68 años de edad pero no Fadul tiene más de 68 no soy yo yo Fadul es más adulto ¿no? no 20 veces 20 veces más que yo quizá me lleve doble de edad yo tengo 68 o sea lo llame le digo doctor Fadul ¿por qué en esa prueba que ese ensayo que hizo la junta central electoral en Nueva York llamaron a Ranfi y a Ranfi dice que no suena nada y relajando pasa cualquier cosa digo ¿cómo es posible que usted no saliera y dijera no, no acusaron a nosotros que el P era del PRM mira aquí ha pasado tantas cosas que el pueblo dominicano tiene que saber ¿tú sabes cuántos votos nosotros sacamos realidad y que nos robaron y dicho por un individuo del PRM que llamó a Roque y Roque me lo enseñó mira esto 420 mil votos tú dirás no eso no puede ser mira yo yo estoy consciente que eso pasó no fue 1.3 que nosotros sacamos los delegados nos los retiró Ranfi del P en Nueva York y en todos sitios y algo más las dislocaciones ahora tú quieres ver estas pruebas recientes pueblo dominicano yo voto en los Prados repito voté voté el 18 ahí de febrero en los Prados y cuando voy a votar ahora o Roque para allá dominicanos oigan esto yo no aparecí en el padrón yo no aparecí yo no voté y lo hice público ahí mismo con un video pero oigan esto me mandan a a los oficiales que estaban de la Junta Central Electoral y tampoco aparecí en la Junta Central Electoral y por qué no hablamos por qué el PRM a hoy yo reto a Luis Abinader que celebren que ganaron elecciones ellos no han celebrado y tengo muchísimos amigos ahí en el PRM tú sabes que soy amigo de Guido González claro hermano mío pero le dije todo esto usted trató de mediar pero no yo lo arreglé porque estaba acusando a ti de que tú eras Manola no eso no es así y yo se lo dije a Guido y Guido entendió ahora ahora me extraño que tú me dices que no quieres venir Guido Guido no tiene miedo el único dirigente que yo saco ahí ahora mismo es Guido González Guido 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 Gracias.